Ya estamos acá en Puente D para hablar un poquito del humor y qué se viene en este proceso de periodo de pandemia. Me acompaña Michael y Gonza. Michael, ¿a quién tenemos de invitado? Es que sabéis que yo no puedo creer a quién tenemos de invitado. Yo me hice socio, me hice socio de un videoclip, de un videoclub, perdón, en su momento. Para poder arrendar, para poder arrendar la 4, la Cementreo Palpito 4. Así que, o sea, para mí es un orgullo, un honor sin duda, contar con quien estamos, quien nos va a hablar un poco de humor, un poco de cómo se está pasando la pandemia, cómo lo solucionamos con la risa. Estamos con Mauricio Medina. Mauricio, muchas gracias por estar con nosotros y bienvenido a Puente D. Gracias a ustedes por la invitación. Michael, Luis, José. Yo no conocía, yo soy súper poco comunicacional, por decirlo así, porque no veo casi nada, no escucho, pero cuando me dijeron que venía este programa, dije, ya, bacán, porque he estado en puros programas que no tienen nada que ver con el humor. Y este programa tampoco, así que bacán. Bacán, pues. Oye, Mauricio, hablando un poco del humor, y yo creo que vamos a tierra derecha, vamos al grano, como dice el dermatólogo. Ustedes, tú, eres un impulsor de un proyecto que se viene ahora luego, que es la cuarentena, perdón, la maratón de comedia. Maratón de comedia, sí. Cuéntanos un poco, queremos saber de qué se trata, cómo ocurrió esa idea, cuéntanos un poco más detalles de ese tema. Mira, lo he dicho en harta entrevista, es como súper raro poder reinventarse en un tiempo tan difícil. Entonces, yo primero me choqué, hubo un shock, un shock, el freno. Se frenó el mundo, se frenó Chile, nadie nos dijo que iba a pasar esto, nadie estaba preparado para esto. Entonces, de repente, quedamos todos frenados. Y dije, ¿qué hacemos? Hay que hacer algo. Y se me ocurrió hacer un show con amigos. Eso primero. Y dije, para que la gente se ríe, lo pase bien, y está tan difícil el tema. Y luego, vinieron las cuarentenas. Y yo ya empecé a andar con este proyecto conversándole a todos y quería decir, mira, se vienen las cuarentenas y temas y hay que hacer algo. Y ya. Mauricio Flores, de los primeros, que me dijo, ya, vamos, yo voy al show. Y empecé de a poco a llamarnos a todos, a chupar, a todos, y todos siempre estuvieron a la misma disposición. Pero, ¿sabes qué? Más que por la amistad que nos une, yo creo, porque sintieron la misma necesidad de comunicarle a la gente que estamos aquí, que nosotros los podemos abrazar a través de la risa, de conversar, de acompañarlos un rato. Aunque los chistes sean tontos, que los chistes sean muy inteligentes o que sean muy graciosos, más que eso, lo que supera todo eso es las ganas de poder estar con la gente, de sentir lo que, y que ellos sientan que nosotros estamos ahí para que salgamos de esta pandemia entre todos. Y después llamé a un par de amigos, dije, se unieron 10, 20, después, como dice, el llamado por Facebook, un llamado libre a todo, también podía trabajar el placo por si acaso, para que no me ocurra. no, te voy a preguntar de todas maneras, tranquila. Sí, no hay problema. Y entonces, empezó a crecer el grupo, ya después eran 50, 60, 70, 80, y dije, no, ya ahí tengo que parar, porque es una locura, ¿cómo voy a manejar 80 personalidades distintas? Y uno tiene problemas cuando son 3, perdón, no lo digo por ustedes. No, ya hay hartos problemas, ya tiene. Y manejar 80 es una locura, y todos me han dicho que yo soy un loco, pero ¿saben qué? La locura resultó, porque también tuve la suerte de conocer a un equipo de producción maravilloso que se hizo cargo del tema, en diferentes áreas. Y fue tan bacán que hasta ahora la cosa ha ido fluyendo de a poco. Qué bueno. El equipo se ha desarmado, se ha armado por las necesidades del momento, pero hemos ido avanzando, todo el rato avanzando en que vamos a hacer algo que de verdad es único en Chile, un evento de estas características no ha habido nunca tampoco. Entonces, marca un precedente también. Marca un hito, es histórico y puede ser algo muy lindo para la gente, porque lejos de si reunimos nunca, nos reunimos nunca, que a veces esos temas pueden pasar por alto cuando la... El proyecto es mucho mayor que eso, es mucho más que eso, es mucho más cariño, más amor, más buena onda con la gente, ojalá que lo puedan ver para que se caigan de la risa, para que estén dos días por último riéndose y olvidándose un poco del terror psicológico que nos tiene metido esta sociedad que nos hace daño a todos. Entonces, es mucho más bacán que eso, supera todas esas expectativas. Entonces, diez años después se van a acordar que unas personas que se estuvieron a hacer algo por las personas, en plena pandemia. En plena pandemia. ¿Cuánto vuelvo a más o menos? Un buen loco, ¿no? Mauricio, ¿cómo ha estado la situación? Porque el espectáculo evidentemente está sumamente complejo producto de la pandemia. ¿Cómo ha estado la situación de ustedes, de los humoristas y en general qué expectativas han tenido? Mira, yo sé que se han ido reinventando un poco como todo el gremio. Como todo el gremio, todo el gremio ha sido lo mismo. Incluso, no solamente el gremio de los comediantes, el gremio artístico en general, los actores, los cantantes, todo lo que tenía que ver con público. Imagínate, nadie hace un concierto hace mucho rato, se han hecho conciertos distintos, pero ya no es lo mismo. No hay público, la gente no tiene plata para pagar una entrada de nada. cuesta mucho que se vendan este tipo de iniciativas. Imagínate para los bailarines, para todos, todos los que tienen que ver con comunicaciones, con escénicas, se han visto afectados en esta pandemia y afectados enormemente porque no se pueden hacer shows hace cuánto tiempo. Entonces, estos shows vienen a refrescar un poco la necesidad de la gente de escuchar, de reír, de pasarlo bien. Mauricio, ahora sí, ustedes cuando partieron cuando eran Piriti Merendina, se debían a la calle, a la gente, a la, estoy hablando de Piriti Merendina antes de la Dinamita Show, de hecho. Sí, por supuesto, eso, bailarines del humor. Exacto, exacto. Esos cabros eran buenos. Eran secos. No, como te digo, es que sé que en lo personal a mí me marca, marca una generación desde el punto de vista de la cultura. Salud. Estoy tomando juguito. Ah, ya, ya me llego. Está bien, está bien. No, en serio, mira, estoy tomando juguito. A ver, juguito, juguito. Está con la... Juguito, mira, me celebraron el día el papá, mira. Ah, qué bien. Qué bien. Tortita, me trajeron suflé, todo eso. Sin azúcar, todo eso, supongo, así por la... No, sí, el día del papá, pero igual me quieren matar. Oye, lo que yo les decía es que en lo personal marca una cultura, se marca una generación, lo que es la dubla, ¿cierto? Lo que son las películas, en sí. No es broma cuando les digo que yo me hice socio de un videoclub para poder arrendar la cementerio para el pito, porque cuando dicen Dinamita Show en el Festival de Villa en el 96, Dinamita Show, los de cementerio para el pito, los conocíamos por la película, ¿cierto? Más que por el nombre. A nosotros nos pasó una anécdota con eso, que nosotros pusimos en el Manuel Plaza un espectáculo. Ajá. Ajá, entonces pusimos Dinamita Show. Nadie se agrega. Faltaban 15 días para el show y no habíamos vendido ni una entrada. Conversando con un amigo me dijo, pero es que si weona usted no los conoce nadie como Dinamita Show. De veras, me hizo clic y pusimos cementerio para el pito en vivo. Se llenó. Se llenó el Manuel Plaza. En ese tiempo el Manuel Plaza estaba ahí en la Plaza de Gaña. ¿En vivo? Sí, en el gimnasio. Ahí estaba el gimnasio Manuel Plaza y lo llenamos. Lo llenamos cuando cambiamos los letreros. Chuta. Mira, en base a esos videos mucha gente se hizo conocido. De repente nos saben que, por ejemplo, El Turrón se hizo famoso en una de esas películas que se llama Flor de Baño. A lo mejor nadie la viste. Flor de Baño también se hizo conocido Ernesto Beloni. Mira, el paso de Ernesto Beloni al Happening fue así. Nunca lo ha reconocido. Pero cuando nosotros salimos en Viña en el Happening empezaron a oye, cachalo, los hueones de la calle que salían en Viña que son re buenos y tal tema tienen que caer más y empezaron a buscar. Y en ese buscar encontraron los videos de Beloni que era Miami Vice Sí. Cartagena Vice Cartagena Vice Cartagena Vice hizo Cartagena en vez de Miami Vice Cartagena Vice y ahí lo invitaron al Happening y porque habíamos salido nosotros y después del tiempo yo también trabajé en el Happening. Sí, pero tú también estuviste en el Happening. La Puebla. Claro. La Puebla. Sí, pues la tía Pati me sacaron y 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 me sacaron Ahora, mía, estoy viendo los invitados, ¿cierto? Tenemos a la fecha San Somos, bueno, Mauricio Flores, ¿cierto? Que fue el primero. Estefan Kramer, Chiqui Aguayo, Membo Bunkie, La Monona, La Marilu Cueva, El Palta Belén, Del Guasso Filomeno. ¿Cómo va a ser la dinámica de este maratón de comedia? La rutina. Es lo que te dije antes, nosotros inventamos un formato, un formato que tiene que ver con hacer algo distinto. Esto es una muestra de los comediantes que son chilenos. No son todos porque es imposible, son 600, el total nosotros tenemos 80, 600, igual tenemos una cantidad importante de artistas distintos, pero el formato es el siguiente, son 10 minutos cada uno, aunque sea consagrado, aunque sea underground, va a tener 10 minutos para mostrar lo que él hace. Y en 10 minutos te podés reír. Absolutamente. Tengo el orgullo de estar también trabajando con mi hijo. ¿Ya? Que mi hijo también va a hacer un show de 10 minutos. Buenísimo, sigo tu senda ahí, Mauricio. Sí, y tengo una hija también que hace comedia, pero no está en esta pasada. Pero va a estar si hago otra, dijo que va a estar sí o sí. ¿El stand-up va a estar presente? Mi hija hace stand-up y mi hijo hace humor con doblaje de película y ya hace magia también. Ah, qué bueno. hace una cosa de tres kilos distintos. Pero en esta pasada son 10 minutos, entonces hace todo cortito. Pasar rápido. Mauricio, nos faltan las fechas. ¿Cuándo es? No decimos las fechas. Yo dije... No sé si cuándo es. 3 y 4 de julio. 3 y 4 de julio, Maratón de Comedia. ¿Y dónde los pueden ver? ¿Cómo ahí? 3 y 4 de julio es la Maratón de Comedia, pero ¿dónde la gente los puede ver? ¿En qué parte se tienen que conectar? ¿En el Copolicampo? Va. No. Ya. Antiguamente era en el Copolicampo. No, vamos a ver. Este espectáculo se transmite vía online por YouTube. Lo que pasa es que tú compras la entrada en Passline. Passline te entrega un código y ese código te lleva directo a la página de YouTube donde vamos a estar transmitiendo y es una sala privada para que toda la gente obtenga su ticket. Hemos regalado también muchos tickets así que yo también les voy a dejar de cortesía unos tickets para que la interacción se haga simpática y tengan ya 2, 4, 6 entradas. Ya, bueno. Vamos a estar atentos. Cada uno regala 2 entradas. Ya, por supuesto. Así que si estamos en directo al pie lo regalen 2, 4, 6. Yo me pongo con 2, 8. No estamos en directo. No, pero lo vamos a hacer. Vamos a hacer el concurso con la gente. Así que... Igual vamos a hacer el concurso para promocionar el evento también. No, por supuesto. La idea es que esto... que el día del humor se haga viral. Así es. Mauricio... Para que... Sí, te iba a preguntar con respecto que tú estabas haciendo un programa también online. Claro. Tengo un programa que se llama Hombres al Borno. ¿Y con quién lo estás haciendo? Con Jorge Vinegre Guillermo Guzmán con Bianca... Bianca, Bianca sobre yo no me acuerdo Capeletti. Bianca Capeletti que es una chica chilena que es actriz que vivía en Argentina mucho tiempo y se volvió a Chile y tiene un talento espectacular. Ella es súper ingeniosa. Tiene un personaje que se llama Bianca Celeste Capeletti en el programa y que es un personaje de comedia muy simpático, muy simpático. ¿Dónde lo podemos encontrar el programa? ¿Dónde lo podemos ver? Mira, pasando la pandemia vamos a poder... O sea, no la pandemia pasando la maratón van a empezar a salir los primeros capítulos y todo y antes de la maratón va a salir un capítulo. Es el día primero o dos que sale el primer capítulo. Bueno, nosotros vamos a promocionarlo no tenemos ningún problema, Mauricio. Igual nosotros les vamos a hacer propaganda a ustedes cuando nos manden todo y manden los logos y todo y nosotros les hacemos igual propaganda. Mira, en esta pasada uno tiene que aprender algo. La pandemia te tiene que dejar algo en la mente. ¿Cómo vamos a ser tan obtusos? ¿Cómo vamos a ser tan seres humanos? La idea es que entendamos que hay otras formas de hacer las cosas que a nosotros nos conviene juntarnos agruparnos los seres humanos vamos a sobrevivir si es que nosotros tenemos la capacidad de abandonar el ego de abandonar el individualismo porque no podemos sobrevivir si somos personas individuales siempre vamos nos va a pasar algo tenemos que juntarnos agruparnos y decir ya nosotros somos seres humanos de aquí para adelante marchamos tomados de la mano hasta que hasta que esto se acabe porque si no si no hemos aprendido nada con esta pandemia estamos mal no creo que que nos cueste tanto asumir un cambio este cambio es para todos para los que son ricos para los que son pobres tienen que entender que hay un cambio de mentalidad la gente joven la lleva en muchos aspectos y uno tiene que adaptarse yo soy viejo tengo 53 años pero yo admiro el trabajo que hacen la gente joven como ustedes yo hablo el idioma también del joven ¿por qué? porque me gusta estar con los vivir con otra mentalidad hay que cambiar la mente de las personas para que puedan trascender también en el tiempo no podemos estar así nos pasó de todo porque somos individualistas ahora aprendamos la pandemia nos da una oportunidad de alegrarnos de juntarnos de mira no es necesario ahora estar en la calle para estar en buena onda las reuniones también se pueden hacer por Zoom los familiares se juntan se toman su copete ahora si el tío se pone hueón y se pone a pelear lo apagáis la cámara lo muteáis lo muteáis ah mi tío lo muteáis la vieja que está pelando la tía cagüenera la muteáis ya no llegáis tarde a la casa no llegáis tarde a la casa llegáis curados igual pero no llegáis tarde entonces tiene que ver con eso con que aprendamos de verdad a coexistir somos necesarios los hombres las mujeres se tienen que acabar las peleas por género y tenemos que aprender a respetarnos todos los hombres y las mujeres nos debemos respetar como es por ser persona ese es mi pensamiento y no se lo quiero imponer a nadie pero la hueá tiene que ser así estamos querido 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 yo creo Gonzalo te quería preguntar algo no no quería en realidad agradecerte la visita a Puente Ver como hizo José en realidad me adelanté nomás y yo creo que también como reflexión como bien dices tú Mauricio el humor es súper importante en un entrevistamos en este programa también una psicóloga social y no solamente la parte física se afecta con el virus también la parte psicológica yo creo que el humor ustedes van a ayudar bastante con eso y se agradece la salud mental es súper importante amigos la pandemia te aterroriza te disminuye lo que hay que hacer es luchar contra eso también nosotros tenemos que mantenernos ocupados en la mente a la gente que está viendo este programa les pido que abandonen el terror que abandonen el temor de vivir aprendan a convivir con lo que tenemos por el momento hay que aguantarse y convivir con lo que tenemos pero no nos dejemos caer en la depresión no nos dejemos caer en la tontera porque tenemos muchas cosas por qué vivir y qué hacer entonces utilicemos la mente si nos pueden encerrar mira nos pueden encerrar apreciar pegar lo que sea pero tu cerebro no lo pueden dominar por eso tenemos ahora nosotros pensar lo más importante vamos todos los tres los tres es la vida ay agarré papas pero yo tuve la suerte de terminar programas con esa canción cuando trabajé en el Happening y te digo que una de las mayores satisfacciones mías en mi carrera ha sido haber trabajado en el Happening con todo lo que había pasado con todo lo que pasó en el Happening pero era un grupo espectacular de gente profesional el otro día el otro día en redes sociales en Mauricio salieron varios artistas cantando la canción del Happening puta que me dio pena y me rajé llorando porque me acordé de toda esa época de todo lo que se vivía de los 80 después de los 90 la época con ustedes cuando cambia este formato de una u otra forma generaron una especie de stand up también con un escenario central y después iban pasando el sketch y wow marca también marca una época marca una época hermosa donde hubo un cambio social importante nosotros cambiamos desde la dictadura a la democracia y después fuimos como artistas fuimos hitos en el 96 fuimos en Viña y marcamos precedentes y hemos marcado situaciones importantes y yo creo que esta maratón de comedia va a marcar un antes y un después del trabajo online porque nosotros nos hemos preocupado de detalles que la gente antes no se preocupaba por ejemplo iluminación efectos sonidos todo eso lo hemos hecho a través del humor ¿por qué? porque a todos nos ha costado adaptarnos a este nuevo estilo de vida y estar encerrados y todo pero imagínate que estamos haciendo un cambio de mentalidad importante también así que por eso nos sentimos orgullosos y yo digo este no es mi trabajo es un trabajo que hemos hecho en conjunto la producción los mismos comediantes que han tenido la voluntad de hacer los videos una y otra vez hasta que queden buenos para qué para decirles mira de esta forma cuando transmitamos en vivo ese día tenemos que a ustedes tenerlo así este es el mono que tienen que tener buena iluminación buen sonido buen set para que la gente esté súper agradable en la casa de ver el espectáculo entonces así un trabajo súper largo súper fuerte pero pero sabes qué creemos que este esta maratón de comedia este show este espectáculo como quieran llamarlo va a marcar sí o sí un precedente de verdad va a ser histórico y ojalá que se tome así para todos también y que ustedes puedan disfrutarlo también les deseamos lo mejor también todo el éxito Mauricio a todos los comediantes y a todos los humoristas así va a ser va a ser un éxito bueno Mauricio un gusto que hayas estado acá en Puente B Gonza y Michael nos vemos en otro capítulo que estén bien chau 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 chau